Por considerar que el proceso electoral del pasado 3 de julio se realizó a través de un juego sucio, plagado de viejas prácticas, según declaraciones del propio candidato a la alcaldía de Tepic, Amado Rubio Castañeda, el Partido Acción Nacional analiza ya la posibilidad de acudir al recurso de impugnación ante la instancia federal en la materia. Yo quiero primero agradecerle a todos ustedes su presencia, a la gente que me acompaña de la sociedad para dar esta conferencia de prensa que no viene a dar un aspirante a la presidencia municipal, sino que la viene a dar la sociedad en general. Para nadie es desconocido que el día 3 de julio, a partir de las 9 de la mañana, se iniciaron una serie de eventos que no han abonado nada a la democracia en Nayarit. Me estoy refiriendo específicamente a la compra de votos. En todo Tepic y en todo Nayarit, un ejército de gente en vehículos con el signo de dólares en sus parabrisas estuvieron comprando votos, estuvieron proponiendo y entregando dinero a toda la ciudadanía, principalmente a la gente más necesitada. Este hecho vino a definir algunas cosas en ese proceso, vino a enturbiarlo desde ese momento. En su oportunidad, el candidato a la alcaldía de Tepic por Acción Nacional fue más directo al enumerar irregularidades y denunciar a quienes él considera fueron los responsables del costal de Mañas, a la que se tuvieron que enfrentar en la contienda electoral del pasado 3 de julio. Como recepción de actas alteradas, como recepción de paquetes electorales abiertos, que obviamente están ya en esas, están los registros de incidencias. Lo peor de este proceso, y lo cual venimos a señalar aquí, y lo cual venimos a señalar aquí, es que este proceso, esta suciedad del proceso fue avalada por los representantes del Partido Revolucionario Institucional en el Consejo Municipal Electoral y en el Consejo Estatal Electoral. Y estoy hablando específicamente de María de Jesús Villa Castañeda, Gladys Lisset Ibarra Chaparro y Yasmín Iredia Arciniega Sánchez, las primeras dos consejeras del Consejo Municipal Electoral y la tercera, presidenta de dicho consejo, que se convirtieron en representantes del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, fueron reforzados en el conteo final de voto por voto por Alfredo Madrigal Zambrano, José Luis Béjar Rivera, Antonio Sánchez Macías y, por supuesto, por el presidente del Consejo Estatal Electoral, Sergio López Úñiga. Ante esta situación, el presidente estatal de Acción Nacional en Nayarit, Ramón Cambero Pérez, informó que en estos momentos, como lo establece la ley, se analiza la posibilidad para dar paso a la impugnación de la elección, no únicamente a la de Tepic, sino también a las que sean necesarias. Es decirles que en cuanto a la pregunta que hace nuestro compañero Mario Luna respecto a la impugnación, decirles que el Partido Acción Nacional siempre se ha conducido con respeto a las instituciones y con respeto a los tiempos que marcan la norma jurídica. Y respecto a ello, nosotros tenemos todavía dos días después del cómputo de presidente municipal que concluyó el viernes, para ser exactos, es decir, la ley nos da cuatro días para hacer una valoración. Estamos en ese camino. Yo los invito, el día miércoles estaremos ofreciendo una conferencia de prensa para fijar de manera muy clara, de manera muy contundente, cuál será nuestra posición respecto al gobierno del Estado, respecto a las elecciones en los municipios y en los distritos. Ese día, el Partido Acción Nacional, y una vez terminado el cómputo que el día de hoy se desarrollará en el Consejo Estatal, donde entregarán constancias a gobernador y constancias a diputados, habremos el día de mañana hacer la valoración jurídica y la valoración política de cuál será la posición nuestra respecto al proceso. Y fue más allá. Jugamos a la buena en este proceso electoral y el PRI jugó a la mala, jugó sucio, jugó con la maña de siempre. Yo creo que el PRI de antaño, el PRI arcaico, ese PRI que no queremos que regrese, volvió a aparecer y solamente nos enseñó de lo que es capaz. En ese sentido, pues nosotros, insisto, estamos en el proceso de la valoración política y la valoración jurídica y con todo gusto el día miércoles y una vez terminados todos los cómputos, fijaremos nuestra posición de manera muy transparente de cara a la sociedad que confió en nosotros como opción de gobierno.